Para que funcione la fase cefálica, noten ustedes, no solamente son esos elementos locales, sino que también hay otros elementos que van a estar regulando. Dentro de ellos, noten ustedes, qué importantes son las próstata, las dinas, factor liberador de la corticotrofina. Y estos son factores que son muy importantes porque dan respuestas sistémicas. Siguiente. La fase gaste. Llega el alimento al estómago. ¿Qué produce? Distensión. Entonces, se van a producir una serie de reflejos por el estímulo de la distensión. Van al sistema nervioso central, viene la respuesta y va a regular la secreción enzimática y va a regular la secreción también de ácido clórico. ¿Cuánto de producción va a ser esto? El 60% va a ser cuando hay el estímulo de la distensión. Ya sabemos que la distensión tiene que llegar a un umbral. ¿Qué sucede si no llega un umbral? No tenemos una secreción adecuada. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, estamos apurados, comemos poco. No se distiende adecuadamente hasta el umbral y el estómago y no vamos a tener una buena digestión. Por comer muy rápido y poquito, hay problema. Por comer en exceso en avance, también hay otro problema porque hemos salido de nuestro rango visio. Siguiente. La fase intestinal. Llega el alimento a nivel del intestino. Detectan la llegada de estos alimentos. Se produce una cantidad de hormonas, que ya los hemos estudiado. Llegan a la circulación sanguínea y van a disminuir la secreción gastro. Entonces, esto funciona como un freno. Dice, espérate estómago, que está llegando mucho. Ahora libera. Están en ese juego. Están coordinando a través de los reflejos nerviosos y a través también de los reflejos humor. Por eso es fundamental de que haya un buen vaciamiento gastrico también para regular el freno a nivel del intestino. Siguiente. 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 En resumen. Durante la fase cefálica con todos los estímulos adecuados, se incrementa la producción de ácido. En la fase gástrica, con todos los estímulos adecuados, se estimula también la producción de ácido. Y en la fase intestinal, se inhibe la secreción de ácido. Pregunta de examen. ¿En qué fase de la regulación de secreción gástrica se inhibe la producción de ácido? En la fase intestinal. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué produce el estómago? Gastrina. Como hormona importante. En esta experiencia vamos a ver la secreción basal de ácido en 24 horas y acá vemos. ¿Dónde? Comenzó a las 8 de la mañana hasta el día siguiente. Vemos que alrededor de la noche se produce más ácido. Medimos simultáneamente los niveles de gastrina plasmática. Y noten ahí estas tres pequeñas ondas que no son muy significativas. Hay una disociación entre los niveles de gastrina y el nivel pico de producción de ácido. Entonces, ¿qué decimos? En condiciones basales, la gastrina no regula la secreción gástrica. Es independiente. ¿Por qué? Porque este pico de producción máxima de ácido debería coincidir con un pico muy elevado de gastrina. Lo cual no ocurre. Por tanto, es independiente la secreción básica ácida del estómago de la gastrina. Entonces, ¿en qué momento la gastrina controla la secreción? Siguiente. La gastrina va a controlar la secreción de ácido siempre y cuando hay un alimento. Incluso un alimento ficticio. Entonces, cuando nosotros vamos a ingerir un alimento determinado, medimos los niveles de gastrina sérica, acá están los niveles básicos de secreción de ácido, damos el alimento y vemos que después de la ingesta del alimento comienza a elevarse los niveles de gastrina. Esta elevación de gastrina coincide con la elevación del ácido. Cae la gastrina y cae el alimento. Entonces, acá sí hay una interdependencia entre la secreción y niveles de gastrina sérica con la secreción ácida a nivel del estómago. Pero siempre y cuando haya un estímulo de tipo alimento. Siguiente. Pero en el estómago hay células principales y las células parietales. Las células principales se van a parecer mucho a las células parietales en su funcionamiento y en sus receptores. Si ustedes observan, van a tener receptores para colesistoginina, para cetipolina, para secretina, para somatostatina. Van a utilizar también una serie de marcadores metabólicos intracelulares. ¿No? ¿No tienen ustedes? Van a movilizar el calcio y van a movilizar el AMP cíclico. Y todos ellos van a favorecer la secreción de las enzimas. Entonces, esta es una célula principal. Estas células principales, entonces, responden a estímulos de acetilpolina y la gastrina, principalmente, con sus vías metabólicas en diacil de glicérido, que estimulan, se unen con la proteína quinasa C. El trifosfato de inoxitol eleva los niveles de calcio y ambos favorecen la secreción de proteínas en las células principales. Siguiente. Los pepsinógenos, noten, son varios isotipos de pepsinógeno. Entonces, la célula principal también metabólicamente es muy activa. Algunos de estos pepsinógenos se van a metabolizar y los vamos a encontrar tanto en sangre como en la orilla. El pepsinógeno 2, a diferencia del pepsinógeno 1, solo tiene dos isotipos. Y estos son los que constituyen el 20% del total del jugo cáncer. También se detectan en pequeñas cantidades en sangre y en el semen, a diferencia del pepsinógeno 1 que se detecta en la orilla. Siguiente. La célula parietal. La célula parietal, cuando está en reposo, tiene más o menos esta configuración. Noten, todas las pitopondrias se van para hacia la parte vasolateral. Noten la cantidad de repliegues que se forman en la célula parietal, en estado de reposo. Cuando viene el estímulo, siguiente, inmediatamente estas células se transforman. Noten cómo las pitopondrias se acercan mucho a estos repliegues nuevos. Y estos repliegues nuevos se incrementan en número y en profundidad para poder liberar el ión hidrógeno. Porque esta secreción, noten, es contragradiente. Noten el contragradiente que va a actuar. Uno contra tres millones. Solo a diferencia de una membrana. Y esto tiene que superar la célula parietal para hacer llegar el ácido hacia la parte luminada. Acá tenemos los valores, tanto en la parte interna como en la parte externa. Y acá tenemos cuantificado cuánto es esa diferencia. Y acá vemos cómo se han intensificado estos repliegues para poder producir ácido. En resumen, la producción de ácido necesita una gran cantidad de energía. Siguiente.